Hola a todos, Alex habla, estamos en Wipeout Collection, o no, Omega Collection, esta colección que ha salido para Playstation 4 Y me lo he comprado porque me gustaban mucho cuando jugaba en Playstation 1, así que me apetece jugar un poquito la verdad 2048, Fury y HD, vamos a jugar un poco de la campaña Vamos a jugar hombre, carrera, lo que quieras, si me da igual, no tenemos nada de bloqueado Vamos a probar sin más, no esperéis gran cosa, realmente aunque le llame primeras impresiones, bueno va a ser un primeras impresiones Normalmente juego un poco y luego os doy mi opinión, pero como ya sea lo que vengo realmente, porque he jugado a los anteriores Pues ya está, simplemente vamos a echar unas partiditas, ha cargado bastante rápido, por lo que he visto funciona de forma nativa a 60 FPS y a 4K en Pro Supongo que va con los gatillos, pues no, va con la X La música es muy buena en estos juegos, eh Hay un modo de juego, que no recuerdo en que modo estaba concretamente Que suena, uy hay varios caminos Que suena música y cada vez va más rápido y la música también va más rápida Y tienes que llegar a los puntos de control antes de que acabe Y va cambiando de color, es súper psicodélico No hay poderes, o esto es solo carrera Bueno, música es brutal Lo vi a 30 euritos en Amazon y dije Pues vamos a jugar, hombre, para recordar la Para recordar la infancia ¿Eso qué es? ¿Era del suelo eso? Parece que sí, que es solo carrera, que no hay poderes Sí, son las rayitas del suelo Es que no las veía, como tienen el mismo color que ¿Qué voy? Voy segundo, 2 de 8, va, vamos bien También esta como es la primera copa de la campaña Tiene que ser la más fácil probablemente Esto tiene que ser súper facilote Vamos por aquí No se rinde el tío este, eh Ay, a ver si dejan pillar poderes, no lo sé A lo mejor en esta versión no dejan A mí me encantaba el que levantabas el suelo Le enviabas como una ola Por el suelo, moviendo todo el rollo Estaba súper guay ese Yo el que más jugué fue el 2047 Se llamaba Sé que luego salió el wipeout y en vez de una E Era un 3 Porque era el tercero Y al primero nunca jugué Jugué mucho al segundo Nah, esta es fácil Va lentito, eh Se nota, se nota Esto puede ir mucho más rápido Que te cuesta hasta reaccionar de lo rápido que va Pero bueno, normal Es la primera carrera de la campaña O sea, que te imagínate Venga, última vuelta Easy, easy, easy No hace falta ni frenar Madre mía Puedo dejar el botón apretado Ah, tenía que haber ido por allí Pillas turbo en ese giro Y va mejor, yo creo Puedes levantar No sé cómo llamarlo Tío, como inclinar la nave hacia arriba o hacia abajo Cuando estás en bajada Y vas ahora Ahora viene la bajada Y ahora es cuando le doy Ahora que bajamos de golpe Lo que yo pulso es el En la siguiente, pero Muevo el stick hacia abajo Como para levantar la parte frontal de la nave No sé si en este también pasará Pero sí que recuerdo en otro wipeout Que pegabas, si no Con el morro Pegabas en el suelo Y podías frenar la nave O destruirla Faisar Tienen los mismos nombres Esos son como las compañías Que hacen las naves Fácil, fácil Vámonos Siguiente Desbloqueando objeto Oh, rango de 1 La nave luchador Oh, debe ser esta La que tiene disparitos Confirmar Ah, hemos hecho la primera Vale, hemos hecho esta Ahora toca también carrera Pero es otra pista Esa es la subida imperial Centro Comercios Queens Y podemos cambiar, ¿no? A la nave esta Tiene menos velocidad Pero tiene más potencia de fuego Pero no parece que estemos disparando Voy a ir con la misma Porque tiene más velocidad, ¿eh? Y no parece que haya En las carreras estas No parece que haya armas Así que vamos a ir solo con Solo con esto de momento Pulsado veces el freno izquierdo Derecho Botonero 2R2 Y los controles predeterminados Para mover la nave A un lado rápidamente Uh Vale Pues no me acuerdo de estas cosas Dos, uno Vámonos Oh, sí Eso es para girar Ok Sigue sin haber poderes Sí, esos son poderes Pues te pueden romper la nave Ojo, baby Parece que solo hay un poder De momento El de los cohetes Oh, voy a disfrutar mucho De jugar a esto, ¿eh? Plasma No sé lo que hace Uh Fuck Tengo alguien detrás Buah, eso mata directamente Chaval Me acuerdo que te destruía eso Era difícil dar a alguien Pero si lo cargabas del todo Y golpeabas Destruías a la peña Tío, le quitabas un huevo Voy segundo ¿Eh? Oh, qué recuerdos Fuck Quita, hombre No puede disparar hacia atrás Por lo que veo Parece que hay pocos poderes De momento, ¿eh? Yo creo que es normal También por los poderes Más tochos Deben estar detrás De... No debería haber venido por aquí Porque creo que para velocidad Es mejor la línea recta Vamos, vamos bien Vamos bien, vamos bien Voy a gastar eso Es mucho mejor la línea recta Yo creo Joder, sí que llega lejos ¿Eh? Pues yo Me he comido la pared ¿En serio? Venga, yo necesito más velocidad ¿Eh? Que ya he jugado muchas veces A esto Una carrera para acostumbrarme Y habría venido bien Un poquito más de velocidad Pero bueno Viene bien, viene bien Fácil, fácil, fácil Y vas ganando puntos Con la marca, digamos Y vas subiendo el nivel De la marca Tenemos Hacia acá Un torneo Es una... Va por carrera Y esto es contra el reloj Pues venga En serio Copiando la aplicación ¿Aún estoy instalándola? ¿Really? Me habías avisado fuera Que ya la tenía instalada, tío Si no, no hubiera entrado No You can do this to me En serio En serio 0 de 87 Y aquí pone rangos Si le doy a esto Algo de aquí Tenemos alguna Que podemos jugar Vamos a ir con esta Porque es más rápida De momento Es la más rápida Que tenemos Oh, pulsa Pulsa joystick Izquierdo Hacia izquierda Derecha Para hacer una Voltereta Si lo hace bien Conseguirás aceleración Adicional Vale Pero consume Energía de la nave Importante Si te queda poco Esto es diferente Ya ves Como se nota Chaval Esto que es Que viene Este que viene De la versión De Viene de la versión De la PSP Por ejemplo O algo así Porque luego Cuando te quitaban vida Podías recuperarla En En como unas zonas De energía Que había antes De la meta Normalmente Hostia El autopiloto Tío Esto iba de puta madre Cuando jugabas A velocidades altas Era Obligatorio Vale Tengo el escudo Puedo guardarlo Para cuando me disparen Si Como es una colección Yo creo que es eso Que junta Todas las versiones Incluidas las de PSP Supongo Con todos los mapas Naves Todas las empresas Modos de juego Yo creo que es una Recomendación De absolutamente todo Pero bueno De momento Muy facilote Por desgracia Tengo que esperar A que se instale Tío Aunque me ponían Fuera que estaba instalado Pero algunos juegos Lo hacen Fuera te marca Que esté instalado Y cuando lo ejecutas Por primera vez Empieza a instalarse En otras cosas Te deja jugar un poco Al principio Pero no Todo lo que te gustaría Lealtad Por haber usado La misma Supongo Armas Sí Armas No Esto es vuelta Rápida Esto es completamente Diferente A ver si puedo Desbloquear Otras naves Tío Ah coño Si tenemos de otras ¿Cuál usaba yo? Phaser Oh Esta era la más famosa La más rápida ¿Lo veis? 100% de velocidad Esta era la más rápida Del 2047 Se llamaba No sé si era 2047 O 2048 Esta era la más rápida Tío Uh Ahora me voy a comer Unas paredes Que flipas Porque Se llevan Super diferentes Esto es vuelta Rápida ¿No? No hay nadie O sea Estoy yo solo Vale Y siempre me van a dar El poder de velocidad Supongo Y la idea es ir de turbo En turbo Oh fuck Tengo que buscar El modo de juego ese De las canciones Y los colores Que es el que más me gustaba What? La he hecho a la primera Tío ¿En serio? Ah es que está en fácil ¿Pero por qué está en fácil? Porque es el primer torneo A lo mejor 40, 41, 43 Es que está en fácil Tío ¿Por qué? Aquí ya me dejan otras Por lo que veo Vámonos Vineta K Se llama No sé Creo que voy a jugar bastante A este juego ¿Eh? Un rollo Mientras Se publica un vídeo Ah Estas son las que yo decía A ver Reyectarte un par de carreras Rapiditas A ver si era esto Lo que yo recuerdo Tío Recuerda en la versión Que hicieron para Play 3 Que si te golpeabas En la pared Perdías O algo así Y cada vez iba aumentando Más la velocidad Era difícil Sacarse Los trofeos de ese Si no me queda la memoria Ha cambiado el color Subflash Subflash Sí Va subiendo Conforme vas sumando puntos Vas subiendo de nivel Esto cuando te sabes El mapa Perfectamente Pero claro Tienes que ir Tienes que ir Mejorando poco a poco Porque cada vez Va aumentando más 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 Y tienes que ir acostumbrando Voy a chocarme en breve Yo creo Y cuando entre medias Te cambia de repente Ahí Todavía va bien La cuestión es no perder No morir Arriba Tenemos 97 de barrera Ya tenemos bronce Y hay que seguir Hasta el oro Pero está en fácil Creo que por defecto Empiezas en fácil Al parecer Porque yo no he tocado nada Había platino ¿No? O me falla Mi memoria De que había Niveles por encima Del oro Fuck Ya empieza a costar Un montón Manejarla Ves a los pros Jugando a esto Y flipas Tío Flipas A velocidades altas De verdad Flipas ¿O no? No eres capaz De entender Qué mierda Se está pasando Tío O cómo son capaces De no tocar Las paredes Bueno Para el primer intento Sub phantom De este No está mal Uf Ya empieza a ir Muy rápido Esto Como que tu cabeza Va pillando el ritmo Poco a poco Tío Buah Este modo Me encantaba Tío Me encantaba Macho Me tiraba Me tiraba horas Dando vueltas Oh fuck Oh fuck Vaya zampada ¿No? Dios Es que intento Intento ir antes Para contrarrestar Y me como La de esta Igual Nah Ya vamos Vamos a perder En breve Ya os aviso Pero hemos llegado A phantom Creo que había un logro ¿Puede ser? ¿Llegar al nivel 100 En la play 3? ¿Puede ser? Porque a mí me suena Tío Pero Ya ves Súper difícil Nivel 22 23 Es que no me da tiempo Ni a reaccionar a tiempo O sea Ni remotamente Cerca De hacerlo bien 39 Me queda poco ya Ya ves Poca broma Es que ya Aquí hay que empezar A usar los gatillos Y hay que saber usarlos 4 Eh Hemos llegado A super phantom Qué orgulloso Oh Eh No ha estado mal No ha estado nada mal Me doy por satisfecho 46.000 Mira Los puntos por zona Y zonas perfectas Que he hecho y todo Estas son mejores todavía ¿No? Que no las tenemos Esta está bastante equilibrada Eh Esta también La verdad Esta está más equilibrada Pero es que esta es 100 De conducción Tío Vamos a seguir con phasar Phasar Como decía yo Anulfa Paz Me suena un montón ¿Por qué? Vámonos ¿Hay poderes? Hay poderes El autopiloto Es una mierda Porque siempre elige Como la ruta más perfecta Y va por en medio Y te comes Una pedazo de mierda ¿Por qué me ha quitado? ¿Por qué me ha quitado Los poderes? Me ha caído por arriba Tío ¿Ya voy primero? Joder Qué lento es esto Después de haber hecho eso Después de haber estado En el 40 y pico mil Y tal Ahora esto es como Súper lento Parece que voy a cámara lenta Ay otra vez No me he acordado Tenía que haberle dado Las vueltas También Es que es con el gatillo izquierdo Entonces tengo que soltar la X Porque estoy pulsando la X Para acelerar Pero bueno Si estoy en el aire No debería necesitarlo Digo yo Fácil 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 Hace tiempo Subí un vídeo De un indie De un indie Que se parecía mucho Y dije Se parece un montón O bebe mucho De juegos como Wipeout Y en muchísima menor medida De F0 De estos juegos de naves Y tal Obviamente no era parte De la saga Ni mucho menos La saga es Wipeout Y hay varios En todas las consolas De Sonya Y Hay uno Habría que subirlo a normal ¿No? Que es demasiado fácil Hemos desbloqueado algo ahí 10 puntos En uplift Evento Warped disponible Oh Contrarreloj Vale Pero puedo poner Dificultad fácil Dificultad media Pero me cuenta Como que sigo Como que he quedado El primero De todas maneras Es lo que no entiendo Esta es la nueva Que hemos desbloqueado ¿No? ¿O no? Pues no lo sé No está mal ¿Eh? Tiene bastante De todo Tío Vamos a llevarla Un buen miraje Pero te dan lealtad En teoría Por usar la misma marca ¿No? Esto es contrarreloj ¿No? Sí 1'54 Vale Lo que yo supongo Es pillar el Bueno Si no te lo pasas Si estás jugando Es súper difícil Obviamente Memorizarte el mapa Y mirar a ver Donde puedes usar El turbo De la mejor manera posible Solo tienes uno Por lo que veo Así que más te vale Guardarlo para un momento Que tengas ya preparado Es que si lo haces A la primera No tienes que dar Ni dos vueltas La verdad Aunque a la primera Es poco probable Que lo hagas No he hecho la vuelta Tío Te vas a hacer Las tres vueltas En 1'50 Creo que sí No son dos No son tres En serio No voy a llegar Con esta nave Yo creo No he dado la vuelta Quería dar la vuelta En el aire Pero no lo he hecho No es un mal uso Ahí Aunque hay otros tres De velocidad Es una buena recta La verdad Aunque quizá Yo creo que Lo mejor lugar Para guardarlo De este mapa Es arriba Es aquí arriba Aquí Aquí es el mejor Lugar para guardar El turbo Yo creo ¿Llegamos? Creo que llegamos Ok Y bien Además Más naves Venga Pista Clase Armas No Vamos a la misma Tío Porque quiero desbloquear Más naves Hemos desbloqueado Estas ahora Se conducen peor Pero corren al 100% Por lo que veo 80 No son las que más corren Ni mucho menos La verdad Es que corren al 100 Esas Estas corren un poquito más 85 Estas se llevan fatal Por lo que veo 80 90 95 70 80 Hay de todo Vamos a ir con la normal De toda la puta vida Ya está Total Creo que no tengo La asistencia Hasta el piloto Que hablan No la tengo activada Yo creo Bueno es que no he tocado nada Como el normal Estaba puesta también Yo que sé Vete tú a saber 7 vueltas Tengo que conseguir Hacer una vuelta En 20 segundos Hostia Va mucho más rápido Ahora Mejor Este es el mapa Que no Es el mapa Que yo estaba haciendo Ese que ha dado 20.000 vueltas Era este Bueno Alejandro En la primera Es poco probable Que lo haga Habiéndome comido Eso y todo Tío Pero es que bueno Normal parece muy fácil Esto cuenta Como que es la dificultad Media Supongo 29.50 Si lo pongo en difícil Vamos a probar en difícil A ver Vamos a pillar una Que vaya más rápido Es que conducido en 60 Pero eso pillo esta Que tiene 70 Vamos a probar A ver en difícil Si cambia el simbolito Porque supongo que la idea Es pasarte todos los eventos En la máxima dificultad Al menos en normal Yo diría En fácil Demasiado En normal Vale En normal lo veo Bastante asequible 29.5 En difícil Mi mejor ha sido 29.7 O sea que En una segunda vuelta Debería poder hacerlo Tengo que acostumbrar Porque este se lleva Diferente ahora Y tanto Gira muchísimo menos Tío A ver si la podemos Hacerla esta mejor Es que esta se lleva Bastante Gira mucho menos Ahí he tenido que soltar Del acelerador Y eso Caca Llego? Llego Si El logotipo Ese es el De la dificultad Chachi Pues le hemos hecho En difícil Tenemos aquí Todo esto Tío Evento 1 De 8 Hemos hecho Los 18 puntos De los 18 Aquí Podemos pasar al siguiente ¿No? A Warpet Vale Y esto de Fury A ver que es Splitted Armas Sí Objetivo Vamos a pasar A normal A media Vamos a jugar Esta nave Corre mucho Pero no me convence Pero es que la primera También es como Demasiado lenta Tío Tenemos la nave Normalita Y después tenemos Esta que es mejor En todo Que esta de aquí abajo Entonces supongo Que las mejores De aquí arriba Serán incluso mejores Pero Me gustaría poder Elegirlas ¿Ves? Pulsa yo Zik izquierdo Ah es el izquierdo No el derecho Vale, vale Nada, nada A ver si me acuerdo Tío Porque eso es súper importante Para caer con turbo Y debe ser obligatorio Para pasarte muchas cosas En difícil Pues si lo compráis Ponedlo directamente En normal Pulsáis el cuadrado Y a normal Porque en fácil Es una tontería O incluso Jugad en difícil Directamente Y ya está Pues si yo me paso La contrarelojes En difícil No creo que No creo que os vaya a ser Muy complicado Hacerlo a vosotros Eh Ahí está Eso es lo que yo decía Dios Estás en bolias Este giro Requiere los Los gatillos Sin duda Voy quinto tío Vamos todos aquí Juntos Espero Uh Menos mal Deja Me voy a poner en medio Tío O sea que al final No es para tanto Turbo Vale Vale Tengo plasma Si alguien me adelanta Debería ser capaz De matarlo Que me da cosica Usar los gatillos Para los giros Macho Son muy cortitas Las carreras Como podéis ver Mira que las de Ahí viene Y es toda la carrera Eso Es super OP La verdad Porque paras A todo el mundo Mira que las de Mario Kart Son cortas Pero es que Esto es cortísimo Tío El normal El normal Es bastante facilote También Por lo que veo No tiene mucho misterio Lo estoy ganando Prácticamente toda la primera Tío Vuelta rápida Vamos a hacer esta Vamos a pillarnos Esta que corre más Yo creo que debe ser Completando zonas enteras De estos Como el primero Que he hecho Ha sido Que me sacaron 16 puntos Pues debe ser De esa manera Que conseguimos Los mejores O con Lealtad a una marca Simplemente usando Mucho una nave Desbloquear la siguiente 45 Vale Tengo que memorizarme Esto tío Si quiero sacármelo Yo creo No sé si ha sido El mejor uso Del turbo La verdad Ahí lo he hecho Más o menos bien El giro Ahí he pulsado El gatillo derecho Y giras mucho más cerrado Se te va un poco mal La nave Pero Ahí le da Otro toquecito Bien Alejandro Lo pasa justo Por el medio Y ahí Pásate ese turbo También Y ahí No lo pille Estupendo Muy bien Venga Ahora si la hago Ahora lo hacemos Ahora lo hacemos Tío es que me paso Todos los turbos Coño No es mi intención Joder Vamos a usarlo Al final Yo creo Pillo turbo Pillo turbo Pillo turbo También Súper justito Venga Alejandro Tú puedes Lo que mola Es que te parece Parece que te dejan Estar dando vueltas Todo el rato Hasta que te saques Lo que quieras Y eso mola No tienen ni que salir Ni volver a cargar Ni darle a reiniciar Carrera Ni nada Ahí lo he hecho Un poco mejor Yo creo Ahí también Van bien los putos gatillos Hay que saber cuándo darle Yo creo Y acostumbrarte a tu nave En concreto Pero Pero tiene su punto Sí Ole Justísimo 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 Pero me lo he sacado Hay armas 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 No, vuelta rápida Vamos a hacer otra vuelta rápida Hombre Carga rápido Tío Así mola Puedes ir probando Todo el rato Guay Pues yo creo que el oro En todas las pruebas En normal Me lo sacaré Para darlo como Satisfecho para mí ¿Sabes? Para decir Oye Pues ya me considero Que me he pasado Este juego El oro El oro En todas las pruebas En normal En normal Al menos Algunas en difícil Las de contrarreloj Yo creo Las de vuelta rápida Mejor dicho Como estas Creo que en difícil Molan más Porque te obligan A repetir la vuelta Una y otra vez Hasta que realmente Dices Vale Ahora entiendo Esta vuelta ¿Sabes? Ahora me he acostumbrado A los giros Y tal Creo que le he pillado El rollo Creo que ese momento Es el que mola De los juegos De carreras Va un poco más rápido Ahora ¿En serio? En normal De temas Se va fácil Tío De verdad Cuando vas Contra otros pilotos Me puedo frustrar Yo creo En Tipo de veto Combate Detonador Detonador Es que el último El último El que vaya último Pierde El último El que vaya último Cada vez que pasas por meta Explota Así que no me falla la memoria Destruye minas y bombas Para obtener puntos Ah pues no No es este Aunque me suena A ver Destruye minas y bombas Para obtener puntos Se premia la precisión Las placas cargan El EMP Botón L1 Para disparar Las minas nuevas Parecen Valen más puntos Recarga manualmente el cañón Vamos a probar L1 Vale Me suena esto ¿Eh? Me lo tengo de comer No, no Ah coño Es con el cuadrado Tío Es con el cuadrado Tío Y ahora le puedo dar A esto Haces así Y te las cargas Vale, vale, vale Ah la bomba Tenía que haberle dado Vale, vale Ahora repetimos esto No os preocupéis Me suena un montón No sé de qué wipeout Es esto Pero me suena Me suena haber jugado A esto Ah Por las fases Y todo Buaya pedazo de bomba Que he tirado Chaval Cágate lorete La puedes cargar A diferentes niveles Abajo está cargando ¿Se lo veis? Conforme voy pillando Nada, vamos a salir A no ser que no me quede otra Vamos a seguir Vámonos 47 Como mola tío Hostia Pues no me acordaba Para nada de esto A lo mejor era el de PSP Que fue el que menos jugué No lo sé No creo que me saque el oro Supongo Porque como he empezado tan mal Porque no sabía lo que estaba haciendo Vámonos Enlazado con la bomba Chaval Manda el oro No Bronce Ahora manda el bronce Ahí va la plata Ahí va el oro Jugadlo en difícil En serio Jugadlo en difícil Porque si me he sacado yo el oro De esto Si me he sacado yo el oro Habiendo empezado Comiéndomelo todo Porque no sabía lo que estaba haciendo A la primera No Aquí no Jugadlo en difícil Directamente Yo creo Va a ser mucho más satisfactorio Creo yo Quizá habrá Quizá habrá alguna Que sea más frustrante Pero Pero creo que va a merecer más la pena Uy Me han enviado Porque este me lo he comprado yo Me he comprado este Y el Yakuza 0 Pero me han enviado el Dirt El Dirt 4 Y tengo ganas de probarlo Porque no sé si este es más No sé si este es más Arcade O más Simulación Porque yo he jugado al Dirt 2 Y al Dirt 3 Y me encantaron Porque eran súper arcades Realmente Tenía ese puntito para mí Que tenía un toquecito Un toquecito Muy, 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 muy leve De simulación Que si no la gente Que le gusta la simulación Me va a pegar una patada De la cabeza Pero muy arcade Y me gustaba mucho Ir desbloqueando las Las zonas Y eso De hecho El Dirt 2 y 3 Y el Y el Forza Horizon Son los de los pocos juegos De coche que he disfrutado Lo tengo ahí Porque me lo enviaron Y tengo pendiente jugarlo Es la versión de la Play Sé que ha salido en PC también Pero me gustaría probar La verdad Lo mismo también Esto, ¿no? Cada vez más rápido Vale la pena esperar Para el máximo nivel Del MP Yo no creo, ¿eh? O sea, la explosión Va más lejos Oh, fuck Cuando recargas Ya estoy en energía crítica ¿No? Uff Todo lo que pueda aguantar Bienvenido sea Pues yo creo que es mejor Cargar el MP todo el rato Al nivel más bajo Al partir del cual Ya está cargado Que son 5, creo Y tirarlo Instantáneamente Sin importar Ni lo que haya adelante, tío Madre mía Ahora empieza a estar interesante ¿Ves? Ah Me he dado Tiene que haber bombas Para que haga reacción en cadena Uff Uh, que aventura menos No es que dure menos Es que yo voy más rápido Hemos perdido Hemos perdido Eh, no ha estado mal, ¿eh? Hemos llegado bastante lejos, tío Para ser el primer intento Bombas 10 de 14 Pero bueno Me he sacado el oro, ¿eh? Jo, que recuerdos, tío Desbloqueando objeto Impact Una nueva Oh Nave de combate Zona phaser desbloqueada Ole Ya hemos desbloqueado una nueva A ver O sea que tenemos Fury Tenemos HD Que HD es el de la Es la versión que hicieron Para Play 3, creo Y esta es la versión clásica Asumo Y tenemos varios eventos, ¿no? Pero aquí pone Uno de tres Bueno, este es diferente No hay que llegar Clase C A ver Sí, es que incluso La selección es diferente, tío ¿Lo veis? Para esta en concreto No tengo más naves Venga, vamos a hacer la última Yo creo que es eso Que como es una mal gama De todos los wipeout Tenemos un poco de todas De todos los juegos Y me estoy confundiendo Un montón Tengo la sensación Pero bien Hay que sacarse oro En todas las pruebas En normal al menos Con normal me basta Aunque realmente Porque no tengo tanto tiempo Pero realmente Es muy fácil en normal Así que creo que Tendríais que jugar en difícil Creo, ¿eh? O probad Probad en normal Si veis que ganáis La mayoría en la primera Pásate a difícil Yo creo que Porque parte de la gracia En este juego Es memorizarte las carreras, tío Hacer los giros cerrados En el momento adecuado Y todo eso Creo que tiene bastante gracia No sé Un circuito como por tierra, tío Bueno, por tierra Por césped Y es muy satisfactorio Cuando pegas todos los giros Cuando pillas todas las placas De... Uy, podía haber girado en el aire De aceleración Mola un huevo Hostia, es larga esta, ¿eh? Objetivo 1.55 Y he hecho un minuto La primera Debería llegar Tengo un minuto 10 Ahora para llegar Yo creo Uy, me pica la nariz Hice un montón Ah Voy a estornudar Bueno, no voy a estornudar Me pica Puntos arriba, ¿lo veis? 310, 320 No No quiere dar la vuelta, tío Me he movido un poco Y he pillado un poco de velocidad Pero no quiere dar la vuelta, tío Llegamos Con 7 segundos O 8 segundos De margen Venga Una Kyrex Tenemos ahora Venga, vamos a hacer esta Esta es la última, ¿eh? Vamos a pillar esta que corre más De las que tengo aquí Es la que corre más Vamos a hacer esta como la última, ¿eh? Hopporn, me gusta, tío Me gusta, me gusta Seguiría jugando Bueno, de hecho voy a seguir jugando un rato Probablemente Vámonos 1.30, venga Y ahora vamos más rápido, ¿eh? Ya estamos en clase B Las clases es como las cilindradas del Mario Kart No solo la dificultad Marca los tiempos Y esto marca las Y la clase marca la velocidad General, digamos Y aquí ya se pone la cosa interesante con B Ay, no hacía falta No sé por qué he visto un giro a la derecha Mucho más cerrado de lo que era, tío No era nada ¿En serio? Pues hay que ir por arriba, ¿eh? ¿Lo que hemos hecho? ¿Ir por la derecha? No aquí Ahí ¡Ah! No, no, lo he hecho bien, lo he hecho bien Vale, vale, nada Eso, eso, eso Velocidad punta Mucho mejor, joder Sobrado Manda el oro, ¿no? Creo que sí Sí Creo, ¿no? Mejor pase Supera 1.30 Supera 1.23 Ah, me han dado pase de élite Supera 1.45 Hay que sacar élite, entonces Hay que sacar élite 1.45 No lo he hecho en ese, ¿eh? En este no lo he hecho Vale, pues nada Esto ha sido un poco del wipeout A lo mejor hago algún directo Por seguir desbloqueando cosas En este hay que subir el rango Y en esto os va sacando medallitas Y tenemos 87 Y 88 4 y 6 O sea, te imagínate, ¿no? Pero bueno, probablemente Haga algún directo en algún momento No lo sé Porque como ahora viene el E3 Voy a estar bastante ocupado Pero bueno Que me gustaría seguir jugando Y probablemente siga haciéndolo Ahora pues Hasta el siguiente vídeo